Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remusish y por fin tenemos el Elite de Montaña Dice el Elite de Montaña ya está disponible, incluye el uniforme, casco, danza de la victoria, tarjeta de operador Diseño de dispositivo para su diseño de dispositivo de la mamá, de la mamá, de la mamá y así, madre mía tú Diseño de arma para la Magnum, para la P9 y el amuleto Elite Montagne Chibi Vamos a ver en este caso su trailer y luego lo compraremos y veremos su animación Aunque ya, como ya sabéis, se lo he filtrado, pero bueno, quiero decir que me gustó bastante cuando se lo he filtrado y tal Pero bueno, voy a quitar esto de acá abajo, así lo vemos todo perfectamente y vamos a ver qué tal, mijos ¡Cuidado, montaña, cuidado! ¡Vaaf! ¡Vaaf! Pues gente, vamos ya directamente al juego a comprar el Elite de Montaña De, ¿cómo se llama? MTG MK2 ¡Bof! ¡Bonito! Así que vamos a comprarlo, son 1800 créditos R6 Lo tenemos justamente por aquí La verdad es que está bastante guapo, ¿vale gente? Nos vamos a ver de momento... ¡Uf! Está guapo, la verdad, está bastante chulo De momento nos vamos a ver su animación de Elite Aunque en ese pequeño trailer que hemos visto antes aparece, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir ya directamente a comprarlo 1800 créditos R6 Confirmamos compra, vamos a darle a usar Perfecto, vamos directamente hacia atrás Vamos a darle justamente a agentes, atacantes ¡Oh! Por fin, madre mía Por fin montaje O montaña, como queréis llamarlo Por fin vas a ser uno más en la familia El que queda de momento es Castle, pobrecito Pero bueno, montaña Lo tienes, así que Retrato de la gente Le ponemos este Fondo de tarjeta Ahí lo tenemos Esto está todo, ¿verdad? Vale, también tenemos este por aquí El cual no vamos a ver Vamos a poner también la animación Perdón, la animación ¡Uy! Mira qué bonito queda, gente Todo esto así, ya en amarillito Vamos a ponerle... Uf, es que fíjate Tengo todo Tengo todos A ver Bueno, vamos a ponerle también el de élite Obviamente Aunque le podríamos meter el... Le podríamos meter el este, ¿eh? Uf, se va a ver increíble con eso La verdad Vale, vamos a meterlo también Tiquitiquiti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, esto igual tarda un poquito Aquí lo tenemos Vale, no he tardado tanto como esperaba Vamos a verlo igualmente Vamos a ver dónde estaba Está guapo ¡Eh! Aparece en el aire, tú ¡Bof! ¿Por qué aparece en el aire? No lo sé, pero me gusta He hecho que hay Vale Vamos directamente a por el arma Vamos a ir con esto ¿Dónde es este, verdad? Uf, está chula, ¿eh? Así azulita, tal y cual No me disgusta, la verdad Vamos a decir que no me disgusta De esto no tenemos nada, ¿verdad? No ¿Cuándo pondrán? No, ¿cuándo pondrán? Pues le pega a este, la verdad Vamos a ponerle este así igualmente Vale, vamos directamente ya por eso Así que vamos a empezar directamente En... Jugar Ah, no, perdón Que no era jugar ¿Qué nivel soy ya? Nivel 115, baf Vamos a darle a jugar Vamos a darle a campo de maniobras Vamos a darle al lobo solitario ¿Y sabéis qué mapa va a aparecer? Obviamente Consulado, ¿vale? Mapa francés Aunque, bueno, en este caso Es una embajada francesa En costa de marfil ¿Por qué? Porque nosotros somos franceses Montaje en el francés Así que vamos a ir justamente a por él A ver Escudo, la roca Vamos a ir con este, un escudo Ok, me gusta Tómale perro Vale, cazulita de pantalla justamente por aquí Está en el aire Sí, está como en el aire el muñequito, ¿no, gente? A ver cómo correría Vale, esto de momento se ve absolutamente normal Al apuntar Tiene que ser, creo, que normal, ¿eh? No estoy del tesoro Pero diría que sí Pero me siento raro grabando Porque está montando ahí una cosilla Y no he grabado mucho Pero bueno Vamos a eliminar a todos estos parquilas Porque soy la roca, amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No aparece Vale Vamos a intentar limpiar primero la planta de abajo Aquí tiene que haber más gente Por cojones No me creo que solamente haya un tío Vale, perfectamente Venía alguien detrás No preocuparse Al montán Toma, tomo, tomo Vale, iremos todo Me encantaría que el arma Con el élite Suena así diferente Claro, que sonara como Como, no sé Acorde a su élite, ¿sabes? No viene nada de aquí Vamos a ver Baños Baños No es nadie Vale, vamos a ir seguramente Hacia arriba Mira este Tengo que maritar Relajar, relajar Pero vamos a ir hacia arriba Vale, la verdad es que de momento No vemos nada diferente en el élite Aparte de obviamente Del amuleto Uy, tranquilo, amigo Ahí no hay nadie Vamos a romper justamente por aquí ¿Qué balas tenemos? Un porrón y medio ¿Alguien para atrás? No No pasa nada Soy montaña Soy la guardia andante Digo la montaña andante Lo montaré de cadera Vale, sí Me quedan nueve Nos queda todavía este pasillo De banderas Vale, ¿qué me ha quedado por aquí? Quedan seis enemigos Gente, llevaba este líder esperándolo Durante mucho, mucho tiempo, ¿eh? Porque desde que se lo he filtrado y tal Dije, hostia Digo, qué guapo está Y luego también estuve viendo Mira, uy, mira que chula todo el tema de la mano, ¿eh? Muy mola, ¿eh? Mira, hostia Qué fuerza tiene, ¿no? Porque directamente tiene el escudo en la mano izquierda Y la tiene ahí en plan como volando En plan, ¿eh? Me la pela Pero sí Lleva esperándolo mucho tiempo Como ya sabéis En el... En la pizarra de Six Ya salió filtrado Bueno, filtrado Este pequeño easter egg De parte de Ubisoft Y la verdad es que estaba Pues muy guay, la verdad Están aquí Uy, madre mía Se ha vuelto a dar rata ¿Dónde estáis? Para que hayan cuatro ¿Ven amarillas? Vale, vale, vale Vamos a esperarnos ya todo esto Yeah ¿Dónde estáis? Mira, aquí, aquí Hola, amigos ¿Puede venir alguien? Gracias Esto es lo que algo... No sé, lo que siempre me parece Full cadera, tú Vale, gente Vamos a ver la animación final La animación de Elite Ya sabéis que un buen retito De 5.000 likes Obviamente se agradece Mira eso ¡Qué locura! Vale, a ver Nah, está brutal, ¿eh? Está brutal, gente Está muy guapo Está brutal, gente Está brutal Le he dicho Retito de 5.000 likes Para más videos Como estos Y nada A ver si sacan ya El próximo Elite Que espero que sea el de Castle De hecho, según filtraciones El Elite de Castle Vendría la temporada número 2 De este año 7 ¿Vale? Gente, lo he dicho Decidme en los comentarios Lo que os parecen Lo compraréis No lo compraréis Personalmente me gusta bastante Ahora bien El tema del escudo Si puedo elegir ponerle En este caso el Black Ice Que, bueno Como ya se me tocó En este gran opening De Bravo Pass que hice Pues seguramente le ponga Sí, seguramente le ponga este ¿Vale? Sí, seguramente le ponga el Black Ice ¿Vale? Porque tiene que quedar Re bárbaro Sinceramente Así que nada Mi gente Un placer Un beso de DC Y nos vemos Otro día Con más y mejor Mañana Posiblemente que sí Gente Me encanta, tío O sea, fíjate Ha sido como súper No sé Ni me esperaba que fuera ahí Pero bueno ¡Adiós! ¡Adiós!